El Archivo General de la Nación les invita a la novena edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana, con el tema central, Historia Local de Pueblos y Comunidades. Este año nos volvemos a encontrar en nuestra sede. Desde el 24 al 28 de octubre, en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, podrás disfrutar de un programa de actividades preparado para niños, jóvenes, estudiantes universitarios, historiadores, investigadores y público en general. No te la puedes perder. Únete a esta fiesta del libro y la lectura. Para conocer más, accede a la plataforma virtual de la Feria www.agn.gov.do o a nuestras redes sociales AGNRD.